esta me veo un ching ahí que es increíble así que estos juegos son offline podemos transmitirlo se ve mas o menos pero los juegos que son el multijugador los mercados duty móviles se ven borrosos y me dijeron que se ven borrosos que mejor suba videos de esos mismos videos ok vamos a ver vamos a ver que salúse me 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 Nunca podes maer, haciendolo mal Como que yo he usado la? Concho que se me olvida No, yo ahora que. No, yo no quiero Ah, ¿quién? No lo sé. No, no quiero la envía para que. ¿Sónda la vaina esa de tiempo? Porque... Esa vaina no lo mato porque son demasiadas. Yo no sé, yo creo que de ahí sale un cosito de esto. Si, saca la petona. No, 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 no. Corre, ay Dios mío. Maldición. Se ha ordenado la evacuación general, pero no puedo marcharme hasta que investigue un incidente en las cloacas. Echaré un vistazo rápido, pero no me voy a quedar ni un momento más de lo necesario. Aquí pasan demasiadas cosas raras. La isla se ha vuelto loca. No sé si no pasaba de nieve al chico. Hola, Eric. Por ahí la devolvemos. Llevo atrapado aquí más de dos días. Cada vez que intento moverme, la criatura está ahí, esperándome. Puedo irla ahí fuera, bramando día y noche. No sé, no tengo ni comida ni agua. Y mi pierna herida se ha infectado. No puedo apoyar peso sobre ella. He aceptado mi destino. ¿Cómo será que tengo que subir para arriba? Eh, Mario, hola. Solo yo. El Leo Sape, hola. El Mario, compadre. El Mario está vivo. Ya, chaval, no lo voy a tomar. ¿Te huele? Te huele. Me huele el trasero. El culo me huele. Y el T-Zape. El Leo Sape. Acabo de ponerle a eliminar en mí. Es lo bonito de cómo uno sube por ahí. Todavía no me ha matado el COVID. Echaré un vistazo rápido, pero no me voy a quedar ni un momento más de lo necesario. Por suelta. Aquí pasan demasiadas cosas raras. La isla se ha vuelto loca. Por suelta, ya tú sabes. Este COVID está fuerte, no. Esta gente es el diablo. Y si yo me apago ahí, ¿me va a matar eso? ¿Qué? Ah, bueno. Ahora estos son el IH. Me da un contenido en la paja, esto es un puto Un monto por aquí creo yo, ¿no? Vamos a coger esto Oh shit No, vamos a coger esto Un soldado muy acudo Oh shit ¡No puedo creer esto! ¿Qué pasó ahí? ¡Kathryn los distrajo mientras yo venía aquí! ¡Ha faltado muy poco! ¡Súma aquí! ¡Tenemos mucho de lo que hablar! Y me majan como un frito Por aquí, por allí, por aquí, por allí Por la puerta Somos... Somos idiotas Y yo con el guanteleto del pano Si no están los bichitos eso, mira Feliz de la vida Aquí... Por aquí, más o menos... ... 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 Nosotros cuantos nos hemos juntado y hemos conseguido mantenernos con vida, estamos yendo al otro lado de intentarlo. Hay que crear un espacio-tiempo para poder pasar por ahí. ¿Será por allá? Yo estoy dando baita en 5. Planos para mejorar de héroe. Has descubierto resistencia para aumentar la duración de tu carrera. Usa el 99 para adquirir mejoras de cualquier aumentador. ¿Será por ahí? Pasamos a otro lado. ¿Planos para mejorar de héroe? Sí, sí, sí. Dígame, señor. Dímichev está cerrando el cerco y podría capturarlo en breve. Siga esa vía. Lleva hasta el puerto. Una vez allí, debe recuperar la bomba de E-99. Con ella, corregiremos la línea temporal. Capitán, el camino está bloqueado. Pero si baja por esta escalera, debería poder arreglar la grúa. Luego podré transportarlo al otro lado. Maldición. Dímichev sabe que está aquí. Sea rápido y arregle esa grúa para poder pasar al otro lado. Vale, por parte. Puede arreglar la grúa bajando por esta escalera, capitán. Voy, 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 voy. Espérate. No me desaparece. No me desaparece. Muerto ese. Debe haber uno por aquí. Toma. Muerto. Arregle la grúa. Solo se puede pasar así. No se puede pasar por aquí. ¿Cómo yo voy a arreglar la grúa? No. Como tigre ahí, disparándole a uno. A ver, por aquí, por aquí. ¡Yo no pego! No hay todo. No hay todas las escaleras. 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 hay que arreglar ¿qué murió allá? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Aquí? Capitán, debe arreglar la grúa. Caramba, esta grúa en TH esa. Ah, aquella que está allá. Ok. A ver, ¿cómo la arreglo? Creo que se ha por ahí, ah ok. Dame, 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 no me dio nada. No, 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 no. ¿Dónde? Ey, diámen. La cabeza contó. Debo arreglarla. Ve al punto, repara la grúa. ¿No puede subir por ahí? Qué mierda esto, eh. No hay señales ni nada. Ok aquí. Bien hecho. Traeré aquí la grúa. Bien gente, bien gente, bien gente. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Tú hace que no vaya a la 1-2-2-1. ¿Por qué va a matar? ¿No sé? ¿No sé? ¡No, no! ¡Ah, vaya! ¡Muere! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Hasta la vuelta! ¡Eeeey! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Esta! O sea... Bueno, ahora mismo vamos a ir. ¡Este es el enemigo! ¡Vamos! 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 Fusil de puntas, fusil electromagnético cargado con el 99 que dispara una punta explosiva tras cada disparo hay un breve retardo para ¡Ah! Vamos a matar ¡Esté alerta, capitán! que me matan así de una vez no puedo de una vez no cuando ay de algo de tu pero el mato de un auto yo no puedo ganar por allá ahí está el otro pero ya vale ya toma parlo parlo si que no lo dio si que no lo dio la dole si que no lo dio 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 vea otro vea otro el otro estoy cansado ya voy a meter a los que están arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lostro, no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡¿Qué tío?! ¡Mierda, estoy haciendo con este juego! hay que cambiar los puro una copeta el otro también el otro el otro el otro el otro el otro el otro un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos arriba, vamos arriba. ¿Dónde está el otro? Más baile. Por aquí. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios Oh, no, 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 no. A poco me dejó A eso no te va a morir No me dejaron herido, compadre Dios, otro desgraciado de eso He matado a todos, a todos Perdóname, Miguel, tenía razón Debemos ir con vosotros al puerto No No Me falta medicina, que no tengo nada No Hostia Voi No No Oye, que mierda No sé que es bueno averiguar todo lo que está alrededor, para uno poder saber de lo que ve. Hostia, escopeta. Esta y esta. Pasio. Voy a llevar todos los tanques de nitrógenos de aquí. Vamos a ver si puedo hacer algo. Vale. Vem. 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 Es una trampa. Vem. 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 ¿Quiereis que dale más balas que ahí? No ya. Es más tiro que hay dentro, para. Tecnología. Tecnología. ¿Cómo no entro para allá? No sé que eso podía. Excelente. Vamos a poner ya tasa de momento. ¿Cómo que no le hace a nadie? Toma. Muérete. Muérete. Ahora aquí. Madre diablurita eso otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 si no lo mato ahí mira dos balas de coperta a a a a a Yo logro pasar esto. Es el único sitio que hay aquí. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Comiendo gente. ¿Dónde tenemos? 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 Aquí hay un bobo, aquí... ¿Qué significa picho en el juego? ¿Cómo así? No entendí Esta mira como te ha hecho ya lo quito de ahí ¿Qué es un bobo esta vaina eh? ¿Se levantó ahí entonces? ¿No se puede por ahí no? ¿Dónde hay demonios verás aquí? Siempre hay un lado que tiene problemas ¿Pues tú quisiste decir de qué trata el juego? Creo que va a haber que... ¿Si va a haber que nacen? ¿A la gente se levantó aquí con la verdad que no lo he suftido ¿Por qué nacen? ¿Por qué nacen? ¿Por qué se levantó? ¿Para qué, para qué? ¿Para no puedo devolver? No me permite devolverme, concha de armadero A ver si logramos No me entende ¿Para qué te daba? ¿Para qué te daba? Estoy quedado ¿No era como otra entrada? ¿Cuándo será? Ah, primero que es bruto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito esto para ponerlo aquí. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! 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 Las escopetas le dan más duro a ellos. ¡Cuidado! Las patrullas de Dimichev nos buscan por todas partes. ¡Mi madre! Vamos a mejorarlo. Ya le hice a Mon. ¡Hola amigo! ¿Qué tal? Dice, usa pat 5 dos veces rápidamente para convertir un soldado en un revertido. Pat dos veces. ¡Verdad! 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 ¡No! ¡No se sabe! ¡Lab! ¡Verdad! ¡No! Porque aquí no, no es necesario hacer eso Me cuenta la presté a un amigo Y le cambió la contraseña Maldita sea, este sitio está lleno de hombres de tiempo Cuidado Renko Maldita Rita Maldita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, no, no está ahí, ¿no? Ah, tú dices que si ella va a estar en la película. Sí, ella sí. Ella fue la que buscó a la otra persona para hacer la bomba. ¡Cuidado! 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 Un momento. Blondin, ¿de qué profesión estarás realizando después de todo? Eh, administración de empresa. El otro tigre. El espadín trae mucho, eh. Por cinta bala, eh. Más que la escopeta. Genial, bloqueada. Podría colarme por ese conducto. Vamos, ayúdame. Gracias. Parece que puedo abrirla desde el otro lado. Ah, por aquí lleva tiempo sin pasar nadie. Y me parece que veo algo. Por aquí, arranco. Por aquí, arranco. Un panel de control. A ver si funciona. La puerta parece estar atrancada por el otro lado. ¿Crees que podrás abrirla? Sí, precioso. Esperadme un momento aquí. Por acá. Por acá. Por acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. Chau. No, no, no. La puerta porque sale asalto. La puerta está están cerrando. Esto está cerrado. La puerta puede ser cerrado. Eso es. Mira, el ferrocarril. Tenemos que llegar a la locomotora. Sigamos las vías y lleg... ¡Joder! Lo están disparando, lo están disparando. ¿Qué te crees una tía? ¡Joder! 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 ¡Hola, hola! Vaya, vaya, se graduó el hombre. Felicidades, gracias, gracias. El otro año, yo termino mi bachillerato. Y así a la universidad. Ok, vamos para allá, vamos para allá. ¿Se muere? ¿Dónde está ahí? No, no, no. No, 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 vale. ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Cuidado Renko! ¡Buen tiro Renko! ¡Mantalo! 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 ¡Buen tiro Renko! ¡Cálmate! ¡Ay, nada más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué te voy a llegar? ¡Vamos, vamos! Vamos a cambiarlo por... No te fíes de ella... ¿Cómo que dice? ¡No te fíes de ella! ¡Vaya! Reglas de mi mother... Pregunta... A las 9 tengo que irme a dormir... Son las 9 ya... Eh... Me madrugo... Ah, ok, tú te lo vas a dar temprano a trotar... 20 minutos... Y me conecto... Uh... Ah, espera... Casi me he terminado el directo... Bueno... Un momentillo... Chuc, chuc, chuc... o... Oh, momentai... Chuc, chuc... Y... Ma, ma, ma... Casi, chuc... ¿ниеlie... Ok, pues no me muevo ahora entonces, otro día Vamos a una cosa, sentamos que así Cuidadme las manos de encima ¡Soltadme! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Transcir! ¡L Wolverine! ¡Nos vemos ya! Ah, tú está ahí, yo pensé que tú te habías ido, Edward Ayuda, ayuda Voy por aquí ¿Qué es que suena este cabrón? Bueno Muerto Ay, espérate, viene un tipo de los... Caraca Ayuda Ya como no pongo viejo a este Bien ¿Qué es eso? Ahí. Chache, me hablo de río. ¡Por favor si te indica la descuquen! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Miradina! ¡Tú, tú! Vivo, vivo, vivo! ¡No te saco! ¡Gracinando! ¡Se lo muestro! Esperate. Ya estamos ahí, me desespera a mí Ah, qué bueno No te han dicho nada A la tipa esta No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Mierda coño, que lío este Ok Estamos casi terminando ¿Vamos? ¡Muy, tuve! ¡Ataquemos! ¡Bravo! Que difícil así Bye, me tengo que ir Ok, Ewar, bye, cuídate ¡Vamos! ¡Puele, Luzque! ¡Yo lo encuentro! ¡Puele! ¡Puele, cargamos! ¡Puele! ¡Puele! ¡Due carga! ¡No, no, 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 no ¡Puele! но, no, no Se me acerca la policía ¿Dónde están? ¡Mátenlos! ¡¡RENCOOOOOO! ¡ 체al! ¡ay!, le metí tapito a los agujeros Espérate Me faltó, me faltó Love, Au No puedo saberlo completo. Voy a ir a la derecha... Vamos a ir silento. No quería. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el DMT? Mátenlos. ¡Renco! Slow motion. Has llegado justo a ti. Gracias. Ahora vayamos al puerto a buscar esa bomba. Vamos arriba entonces. A ver hasta dónde lo dejamos. ¿Qué hay aquí? Ya no tiene pistola. No está en el puerto. ¡Maldito seas, Timmy Jet! ¡Todo está en puerto y destruido! ¡Maldición! ¡Ese tren es nuestra única forma de salir de aquí! No pasa nada. ¿ medida va? No pasa nada. Partida de canal. ¡Rápido! Ay, mujer, abre esa puerta rápido, abre la puerta, que la tenemos todos los días. Muévete. Ah, buscador. Usamos alquieta. Rincón, no llego. Ayúdame. Espérate, espérate el buscador. ¿Dónde tú estás? No, no, no. Ay, subete. Oh, s***. Toma. Lo pie, lo pie, lo pie. WTF. ¡Fuck! Toma ¿Vas a ser tu casa? ¡Oy tigre ya un puertas hoy! ¡Toma! ¡Ah, ya me meto! ¡Toma! ¿Dónde está el otro? ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Claro, pero estamos reconstruyendo el F.I.P.R.O. Bueno, al Nile lo vamos a dejar mi gente. Ok, seguimos. Vamos a esperar que guarde. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Aplausos! ¿Qué cojones fue eso? ¡Rápido! ¡Antes de que el puente caiga! ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Bueno! ¡Está difícil! ¡Hola! ¡¿Qué cojones fue eso?! Bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí, para la próxima.